Estamos en vivo para Cerca del Rincón, Diego de la Joya Chávez, tras la gran victoria acá en el Municipal Número 1 de Burlingham. Bueno, contanos Diego, un poco las sensaciones tras este triunfo. La verdad que estoy muy feliz, muy contento. Creo que hicimos un trabajo al pie de la letra durante la preparación y creo que se ve hoy acá arriba. Contanos, ¿cómo lo viste a tu rival? Un rival que ya conocías durante los dos asaltes que tuviste, siempre fuiste protagonista de las acciones. ¿Cómo te sentís tú? No, creo que la verdad que me sentí superior ya del amateurismo. Los dos encuentros que tuvimos fueron a favor mío. El segundo me lo robaron allá en Venezuela y creo que, bueno, hoy demostré que esa derrota allá en Venezuela, hoy se lo mostré que yo estaba superior a él. Físicamente se te notó impecable, muy rápido a la hora de los cruces, a la hora de esquivarlo. ¿Cómo fue esa preparación para este combate? ¿Qué puede ser, obviamente, Catapulca para lo que pueda llegar a venir para quizás un título internacional? Sí, ojalá, ojalá que llegue un título internacional. La verdad que estoy súper feliz, como te vuelvo a repetir, me levanté todos los días a las 5 de la mañana para ir a correr con todo mi equipo de trabajo, entrenar al mediodía en el gimnasio de pesas, a la tarde en el gimnasio, en mi propio gimnasio con todo mi equipo. La verdad que hicimos un trabajo excepcional con todo mi equipo. La mejor que hice en toda mi carrera, una semana antes ya estábamos casi en categoría, estábamos a unos 600 gramos y, bueno, creo que hoy arriba del ritmo demostré. Cuando lo habíamos hablado en la previa, en el pensaje con vos, decías que esta podría ser una pelea que te podría llegar a dar una posibilidad nueva a nivel internacional. ¿Sentís que hoy te la ganaste? Sí, creo que sí, que ya estoy volviendo de un largo tiempo en actividad, me fui poniendo a tono y creo que hoy demostré que estoy para estar allá arriba y con alguna pelea importante. ¿Cómo te sentiste? Obviamente en una velada donde tenías también la presentación de Fabián Maidana, bajo el clan del Team Contursi, ¿cómo te sentiste en ese sentido? No, eso es lo que cuenta. La verdad que estoy muy conforme con mi trabajo, muy feliz y creo que hay que seguir trabajando y esperar a que me toque una chance. ¿Hay algún rival, alguna fecha programada para este 2017? Vamos bien, vamos bien, paso a paso. Felicitaciones por la victoria. Gracias. Salud.